Las vayas partes me cuentan una amiga, las historias secretas llenas de poesía. Lo que cantan los pájaros, lo que lleva la brisa, lo que va de la tiniebla, lo que extraña a la niña. Una vez, una vez en mi encancia de una seringüita, lo que alada me usa, vieron en el alma mía una respiración honda, profunda, inmensa, luz, calor, aroma, vida. Ella me dijo, ven, con el acento con caldario marco, en él había un divino y lluvia de esperanza. Sobre la cima de un monte, a medianoche, me mostró las estrellas encendidas. Era un jardín de oro, un pétalo de llama que tenía. Y exclamé, más, la aurora. La aurora vino después, la aurora sonreía, con la luz en la frente, una prueba íntima que tuvo la reja y la sorprende. Ciertas curiosas, mágicas pupilas. Y dije, más, sorprendo, la celeste en la amiga corrompió. Y bien, las flores, que estaban frescas, lindas, empapadas de olor. La rosa virgen, la azucena gentil, la blanca margarita, y las volúmenes, las volúmenes que juegan en las ramas de su vecino. Y dije, más, el viento arrasaba rumores, ecos, risas, murmullos, aleteos, músicas muy bonitas. El ala entonces me llevó hasta el velo de las ansias infinitas, la inspiración honda y el alma de las piernas. Y lo rasgó allí. Allí, todo en la aurora, en el fondo, se veía un bello rostro con el mundo. Oh, nunca pierdes, pero en las sagradicias que del alma se entiende, con su baja sorpresa, más que el rato. Entonces, yo tenía las pupilas clavadas en el azul. Y en mis ardientes manos, en mis ardientes manos, se posen un gran beso. Gracias.